¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal, qué gusto saludarlas mis chicas el día de hoy, muy contenta, lunes de videíto para todas ustedes, muchas gracias por estar compartiendo conmigo, por sentarse a ver este video o donde estés, si está tomando su cafecito, le mando un abrazo, muchísimas gracias por darle play, si eres nueva, bienvenida a este su canal, si estás viendo y no te has suscrito, te invito a que lo hagas, y dirás, ¿qué tiene Karen de bueno para suscribirme a su canal? Pues tenemos de todo un poquito, tenemos recetas, tenemos retos, tenemos tag, tenemos maquillaje, tenemos vlogs, tenemos un poquito de todo para todos los gustos, para todos los géneros, muchas gracias chicas por todo, por todo su apoyo, de verdad, ustedes saben que se los agradezco con todo mi corazón, el día de hoy estoy sin maquillaje, porque les traigo el Mixing Makeup Challenge, yo sé que estaba un poquito viejito, pero yo soy nueva en esto, así que esto para mí es nuevo, espero que les guste, no olviden darle like, por supuesto, si les gustó y dejarme su comentario y acompáñenme a ver el video del día de hoy. Y como ustedes saben chicas, este reto es, tenemos aquí los cosméticos y aquí tenemos las partes del rostro, vamos a usar un cosmético con una parte del rostro, vamos a ver que nos sale, vamos a revolver para que vean que yo no hago trampa. Y estos pelos que me andan traicionando, pero ya, ya ustedes se acostumbrarán. Y aquí tenemos pues las partes del rostro, yo espero que la Camila no me haya hecho aquí mi, como decidos en Honduras, chanchullo con esto, porque yo lo tengo ya, este, separado. Así que vamos a empezar, ya se denme suerte, yo espero quedar aquí toda guapa como siempre y si no, pues ni modo, me aguanto, así que empezamos. Y bueno, vamos a empezar, y vamos a ver, vamos a sacar uno y este dice, vamos a ver, dice base, vamos a ver donde nos toca ponernos la base. Y la base nos toca ponernos en el rostro, bueno, después de todo yo creo que ando con suerte. Vamos a utilizar este de Milani, no es mi tono exacto, ya les he dicho, pero como se trata de, pues de quedar un poquito como payasita, verdad, más todavía de lo que ya soy. Vamos a ponerla, bueno, ya como que esto no va teniendo mucho chiste, porque se supone que uno tiene que quedar en, es diferente, pero bueno, no es mi culpa. Vamos a aplicar bastante, generosamente. Para que quede como tiene que quedar, aunque sea, que me quede blanca la cara. Ya que, ya que me salió, pues por ahí, por el rostro, vamos a dejarlo así, así tipo Michael Jackson. Bueno, ahí está, ahora. Vamos a ver. Dice sombra. Vamos a ver dónde nos toca la sombra. Sombra en los pómulos, aquí. Bueno. Vamos a ponernos, qué color, qué color. Vamos a ponernos este para que nos quede intensa la cosa, chicas. Vamos a ponernos, a ver. Tipo, 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 eso tiene que quedar tipo, me imagino yo, tipo, el blush, ¿no? Pues, así para hacer más larguito el, ¿qué tal, ah? Ahí vamos. Para hacer más larguito el cosa, yo creo que lo hubiera usado con la otra brocha. Déjenme ver. Espérenme, chicas, como les digo yo, aguantéme las carnitas. Ahí vamos a difuminar. Tururú. Parece que uno me quedó como más... Más rosado que el otro de aquí para el circo, directito. Ahí está. Vamos a ver qué sigue, qué sigue. Dice... Dice... Mi vieja ahora sí se va a reír. Dice máscara de pestañas. A ver, ¿a dónde máscara de pestañas? Máscara de pestañas. En las ojeras. Ahora es que se está poniendo buena la cosa. Ustedes saben, yo uso la de Wet n Wild, así que vamos a ver cómo nos va con esto. ¡Ay, Dios! Dice acá... Hoy sí vamos a gastar el paquete de... De toallitas, chicas. Esto raya. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? ¿Cómo dice Camila? Chula, guapa. ¡Ay! Hoy sí. ¡Ay! Esto raya, chicas. El cercojito. También... Bueno, solo dijimos las ojeras, ¿verdad? Ya como que se me está terminando la... La máscara de pestañas. Aquí me estoy dando cuenta que ya no tiene casi. Ahí vamos, ahí vamos. Cubra bien, bien eso. Ahí está. Ya. Parezco Rambo. Seguimos, 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 seguimos. Hoy sí le quitamos el papel a Silvestre Estalón. Pues vamos a ver qué sigue. Dice sombra para las cejas. Porque yo uso sombra, chicas. Yo para las cejas uso sombra. Tengo lápices, pero casi no uso. Vamos a ver... ¿Dónde? En los labios. ¡Oh, my gosh! Bueno. ¿Dónde están? Yo uso esta de Milani. Así que... Me voy a aplicar el color más oscuro. Porque si no, pues no va a tener gracia, ¿verdad? Ahí está. Esto se trabó. Ya. Ok. Vamos a poner el color más oscuro. Aquí. Cafecito. ¡Tarararán! Ahí vamos. No, hombre. Hasta bonito se ve. ¿Qué dicen? Miren. ¡Qué chulada! Se ve bonito, pues. Al no tener un labial café, chicas, ya saben. Pueden usar... Ahí está. Y le vamos a dar un... Un toquecito de brillo. Espérenme que se me cayó aquí esto. Aquí un toquecito aquí. Así. Para andar a la moda. Que se vea... Que se vea chula, guapa. Ya está. Ya está. Ahí está, chicas. Ya estoy lista. Ya nos vamos viejo para el party. ¿Qué sigue? Dice... Lipstick. Vamos a ver dónde escogí un rojo. Un rojo para terminar de... De arreglar la... 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 La cuestión. Yo creo que me equivoqué. Porque aquí dice concealer. Yo creo que fue que lo eché, chicas. Pues no me cayó afuera. Vamos a agarrar otro. Porque creo que no lo eché dentro. En los pómulos, dice. Pero... Aquí, ¿no? También ya me salió. Yo creo que es que yo ando equivocada. Los estoy echando en la misma... En la misma cosita. Y no me estoy fijando. En los párpados. Este está bien, pues. En los párpados. Vamos a usar este. Rojo. Ay, Dios. Ahora sí, chicas. Hoy sí voy a sufrir. Porque ese labial cuesta quitarse. Ahora sí. Toda navideña la cosa. Qué guapa. Si así me hubiera conocido mi marido, segurito. Hubiera caído de rodillas. Desde el primer día, ¿no creen? Hacer un... Aquí un cascris así. Guapa. Chula. Ay, mi madre. Ay, mi madre, dice el viejo. Le gusté. Ahí está. Qué guapa me veo. De verdad, viejo. Hoy sí. Agarrate. Y ahí te voy. Ahí está. Vean qué nivel, chicas. Qué nivel de rojo. Qué intensidad. Como dice el canal del fútbol. A esperar que se seque. Aunque ese se seca bien rápido. Y este dice el highlighter. A ver, ¿a dónde? A ver, ¿a dónde? En las cejas. No, lo que me faltaba. Ay, mi Dios. Bueno, vamos a usar este. Porque este es como más intenso. Entonces, como es más intenso, vamos a usar este. Déjenme limpiarlo por aquí. Vamos a usar, ¿cuál de los tres? Vamos a usar, ¿qué más intenso? Creo que este. Vamos a ver. No tiene como mucho sentido, ¿por qué? Ahí está. No se va a notar mucho, chicas. ¿Qué dicen? Lo mínimo que espero es que me regalen su like. Ahí está. Intenso. Para que. Para que se note. Y ahora, seguimos. Dice lápiz de ojo. Vamos a ver el lápiz de los ojos. ¿Dónde? En la línea de las pestañas. Ah, bueno. Ese está bien. Ese está bien. Entonces, este. Vamos a usar este de LA Colors. Para rematar. Ahí está. Vean. Y solo nos quedan dos. Dice el blush. Vamos a ver a dónde nos toca. En las pestañas. Bueno. Esto. Está por aquí. Este no se va a notar, chicas. Digo yo. No van a quedar. No se va a notar que van a quedar como rotaditas. Por más que queramos, no se va a notar. Pero ahí está. No se nota. Y el último. El último. Dice. El delineador. Vean. Delineador. Y vean cómo estoy de careta ya. En la línea de agua. Entonces. El delineador. Este. En la línea de agua. Hoy sí. Ahora sí nos vamos a dar gusto. Haciendo la colita de gato. Ya que no nos sale. Sirve y de una vez practicamos. Pero vean qué es lo que les digo. A mí no me sale la línea de gato. Por más que quiera. Perdón. Ahí va. Y bueno, chicas. Hemos terminado. Vean. Y así quedó mi hermoso make up el día de hoy. Ya estoy lista para irme para el party con mi viejo. Vean qué chulada. Halloween fue hace dos meses. Ah. Mi viejo dice que el Halloween fue hace dos meses. Ando un poco atrasada yo. Pero no importa. ¿Qué dicen? ¿A poco no quedó bonito? No hay miedo, pero no le hace. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado. No olviden regalarme su like y su comentario. Miren todo lo que yo hago por ustedes. Disfrazarme en el tiempo que no es. Pero con mucho amor, mucho cariño. Les confesaré que lo que más me gustó fue un ver a las sombras. Se me hace como bien... Bien bonitas. Me veo como bien... Mejor no digo. Nos vemos en el video de el miércoles. Recuerden, miércoles de vlog. Las quiero mucho. Les mando muchos, muchos abrazos. Pero sobre todo, muchas, muchas bendiciones. Bye.